2006 Toyota RAV4 Voy a hacer el diagnóstico de un problema que tiene De una falladera en el motor Aquí tengo ya conectado al carro El problema que tiene este cliente es que El motor comenzó a fallarle De un rato al otro, se reprendieron unas luces Y describe que perdió potencia Así que yo vine a revisar por códigos primerito No está apagado el switch, no van a poner códigos Ahí está, volver a probar Códigos actuales Y bueno, en realidad yo tenía este de aquí El P0303 Estos de los circuitos de los Initial Coils No les vamos a prestar atención ahorita Porque antes de empezar a grabar este video Yo hice algo a este Desconecté los Initial Coils, más bien Las bobinas Para hacerle una prueba que les voy a mostrar Ahora mismo Qué es y para qué sirve Bueno, mientras tanto Al encender el motor Ahora enciendo yo bien Hace rato estaba como falloso Voy a volar de todos modos esto de aquí ahorita Vamos a ver si me deja volar con el motor prendido No siempre me deja Ya las luces se fueron Lo malo que no, les mostré las luces Si vuelve a prenderles, les grabo eso Bueno, voy a echarle una manejadita al carro primero Lo que voy a hacer es irme como una pendiente Una subida para ver si siente el problema Ahorita mismo Se siente bien Al menos andando así en En un plano recto Se siente bastante bien Voy a ir a una subida aquí Voy a arrancar Había hecho unas pruebas con el Desconectando los Initial Coils Y parecía que Algo andaba mal con el motor Pero Esperaba sentir diferente Cuando salga a manejarle como ahorita Pero no se siente tan mal Excepto cuando estoy Solamente en drive o reversa Y dejo que vaya solito Se siente un poquito tembloroso Salió como un humo Entonces eso tiene algo que ver Lo que espero es que al menos salga a la luz del Check Engine Y se prendan todas las luces que el cliente me dijo Pero no, este carro está andando mejor de lo que yo esperaba Que ande al salirle a manejar Lo que voy a hacer aquí antes de llegar al taller Voy a hacer una aceleración desde cero Y ver si es que me falla Y aquí voy a cero No, no fallo Esperaba que me falle el motor A ver Ahí está en drive Y le dejo ir Hay como un ruido Pero no creo que eso tenga que ver con el problema Saben que voy a andarle un poquito más Voy a revisar por códigos Mientras tanto Y otra cosa que quiero revisar son los misfires Uff, huele feo por aquí adentro Como que huele catalítico Display data Misfire data Voy a customización A ver Quiero ver el misfire del cilindro 1 2 3 4 Quiero verlos en gráfica Tenía originalmente misfire del cilindro 3 Vamos a ver si logro duplicar ese misfire Voy a Volver a manejarle Y ver si es que puedo duplicar eso Definitivamente el motor se siente que falla un poquito Porque vibra el carro Eso es lo primero A veces los carros vibran cuando estamos parqueados Porque las revoluciones están demasiado bajas Por ejemplo Entonces no hay que confundir con eso Pero las revoluciones de este están alrededor de 700 RPM En ralentí Entonces No creo que se trate de eso Y aún así el carro tiende a vibrar un poco Y vibra como si uno O más cilindros Probablemente uno fallara Porque es bastante constante Entonces Yo le hice en realidad una cosa Antes de empezar a grabar Que fue Desconecté los ignition coils Y di a prender Para oír como sonaba el motor Mientras estaba queriendo dar a prender Y no sonaba regularmente Entonces Ahí Casi casi deduje que había un problema interno en el motor Y es que vendí este diagnóstico Para asegurarme de eso Y por eso vieron los códigos de Ignition coil en el escáner Cuando recién empecé a escanear Pero ahorita mismo No está haciendo lo que yo esperaba que haga Que es una falladera constante A menos de que esa falladera chiquita Sea la que está haciendo prender el check engine Eso vamos a descubrir con este diagnóstico Una cosa Una historia de este carro Es que hace meses atrás No sé Será tal vez Seis meses O un poco más Cambiamos las bujillas Y las bobinas Y Tenía un problema similar Entonces También tenemos que descartar Que no se trate Nuevamente De algo de eso Así que La razón del diagnóstico Es precisamente Eso Asegurarnos de que es lo que está sucediendo Con este carrito A veces las bobinas Tienen a fallar intermitentemente Y no solo las bobinas Cualquier pieza eléctrica Un inyector Puede ser Algo así Tiende a fallar Cuando se calienta En algunas ocasiones Entonces Mientras no le demos suficiente Tiempo Para que se caliente Tiempo de funcionamiento Entonces No vamos a poder duplicar Las fallas Y el ignition counter El que me muestra Los misfires No detecta Ni uno solo También en la historia De este carro Hay un consumo de aceite Que ha venido teniendo Desde la primera vez Que llegó Hemos tratado De usar raditivos Para mejorar Ese consumo Pero en realidad No veo Que estemos logrando Mucho Entonces Puede ser De que también Por ese lado Nos estemos hablando De algún Asunto De motor Ya Interno Aquí por ejemplo Les digo Si yo paro No sé si se vea En la cámara Y suelto El pedal un poquito Esto Va como brincando Le voy a quedarme Lo más estático posible Para ver si pueden notar Ahí voy a soltar El pedal del freno Bueno Ya vienen casos No sé si Si se vería Definitivamente No pude duplicar Este problema Manejándole Como Diez minutos Tal vez Lo que necesito Es Seguir con El Con la sospecha De que Hay algún problema En la compresión Del motor Y si es que es así Quiero saber Por donde está yéndose Entonces Les voy a mostrar De una vez También Un atajo Que Tiene Sus Excepciones Y no sé si Si esta Va a ser una de ellas Pero que es bastante Bueno Para que ustedes Rápidamente Sepan Si se trata De problemas Mecánicos En un motor Y el Misfire Counter Nunca me mostró Ni un solo Misfire Cero Misfires Así que no fue De mucha utilidad Ese Misfire Counter Aquí está el escape También se oye Como Ahí se acelera Un poquito Pero Creo que es porque Se prendieron Los ventiladores Entonces Todo eso Me hace Sospechar Que aunque el escáner No me muestre Misfire Algo está pasando Por ahí La prueba Que les hablé Consta de lo siguiente Aquí están las bobinas Los ignition coils Que llamamos Y Lo que se hace es Desconectarles Todos ellos La chispa No siempre tienen que ser Directo las bobinas Si tienen Un sistema De Distribuidor Pues lo desconectan La principal Al distribuidor O de alguna forma Desconectan La corriente Hacia El motor Una vez que hagan eso Entonces Le van a dar A prender Listos Oigan el motor Oigan ese Ese es mi Mi sospecha De que hay un problema Con el motor Porque Al no ser estable Me da la impresión De que uno de los cilindros Está perdiendo Compresión Y por eso La diferencia Del sonido Según el código Que tenía Es el Cilindro número 3 Así que lo que voy a hacer Es medir Compresión A los 4 cilindros Aquí está muy sencillo Esto se puede También ayudarse De un osciloscopio Si es que no estuviera Accesible esto Pero en este caso Si lo está Así que Voy a Hacerlo De la Forma Tradicional Que es la más sencilla En este caso Vamos de aquí Analizo Cómo se ven Los ignition coils No se ven mal Son Toyota ¿Para cuándo? Para mañana Ay Dios mío Ah no bueno Mejor no? Si Mejor Porque mañana En el marco Oiga Estos ignition coils ¿Sabes si los pusimos nosotros? Voy a averiguar Si le hicimos ¿Por qué dice En Toyota? Yo recuerdo Que le hicimos Pero no sé Si le hicimos Yo iba a revisar Este No solo bujías No me acuerdo Bueno Mientras averiguas Al vista Vamos a medirle La compresión A esta A este carrito Este motor Esto no me gusta Para nada Si ven Si ven Este blanqueamiento Aquí Pareciera Pareciera Que fuera Coolant Anti-freeze O Refrigerante De motor Como le conozcan Estas bujías Le cambiamos Hace no mucho Entonces no están Supuestas Este es el cilindro Número 3 En realidad Se ve Mejor que las otras Y acá vamos Al 4 Igual tiene Este blanqueamiento Como de Antifreeze En la cámara De combustión Y una vez aquí Vamos a ver La herramienta Y medirla De compresión El cilindro El cilindro Gracias.